Y estamos grabando ya. Ella es la propia Diana y creo que sería muy bueno el equipo de producción porque es muy organizada y siempre está atenta a todos los detalles. Ella es la profe Diana y es la profe de las pequeñas y sería una banda sonora porque aunque ella no lo sabe, yo la oigo cantar en inglés a las pequeñas. Y lo hace muy bien. A mí me gustaría hacer efectos especiales, pero por curiosidad. No porque se me dé bien, sino como curiosidad. A mí me gustaría ser diorista. Me gusta mucho leer. Me gustaría ser capaz de escribir también. Él se llama Jesús. Es muy bueno y muy gracioso. Yo le leería en el equipo de fotografía porque... no sé. Este es mi amigo Miguel Ángel y me gusta jugar. Yo le leería en peluquera. Peluquera, peluquera. Me gusta editar. Alte. Porque mola. Pues esta es mi amigo Andrea y hace, no sé, divertida y es muy graciosa. Y yo la vería en montaje. Él se llama Isa. Es muy simpático y le gusta mucho que la agarré. Y le vería en efectos especiales. Clarísimo. Efectos especiales. Producción. Esta es mi amiga Isabel. Es graciosa y divertida. Y yo la vería como actriz. Esta es mi amiga Esther. Es divertida, la ciencia y simpática. Y yo la vería en un efecto especiales. Arturo. Un efecto especiales. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.